Saludos, mi nombre es Roberto Núñez, Manager en East Chester Chrysler Jeep Dodge. Aquí en East Chester vendemos carros americanos, pero también quiero que usted sepa la historia de los vehículos que vendemos. Aquí usted ve un Jeep Wheelie del 1953. Este vehículo era lo que usó el Army en la guerra de World War II. También hoy, hasta este día, el Army usa este vehículo para protegernos aquí en los Estados Unidos. Yo tengo un gran orgullo vender estos vehículos. Venga y visítenme a mí en East Chester Chrysler Jeep Dodge, donde yo le puedo enseñar el pasado de Jeep, el presente de Jeep y el futuro de Jeep. A mí, Roberto Núñez, Manager en East Chester Chrysler Jeep Dodge.